Y toda la gente hermosísima que se encuentra en la parte de afuera O sea, como dice la vanidosa, atrasita de la puerta Bueno, pues iniciamos Foris, vámonos recio Y esto nos dice así, la cumbia cascabelera Aquí está, vámonos, primer tema Chele Foris, échale, ándale Cumbia cascabelera, ahí va Bienvenida a la conces, bienvenida a mi casa Buenas noches, estamos iniciando Adelaide a la cumbia cascabelera Los temas de música rara, ahí va Adelaide a la conces y también para nuestro amigo el payasito Tres cincuenta y seis, ahí va Cumbia cascabelera Iniciando el humilde Foris, ahí va Desde Tulpesla con amor Hacia el mundo entero Cumbia cascabelera Con viajes cascabelera Estamos iniciando Buenas noches Hoy la presencia del señor René Pérez Pagando la deuda que tenía con ustedes ¿Era conmigo o no? Era con ustedes De la música rara Con la colaboración de DJ Mix Joaquín Ese payasito Ándale Ahí está para Omar Pérez Ahí está para la Pue Buenas noches Vamos a subir esta noche al Pifas Está presente con nosotros el Pifas Sonido Araña La conces y bienvenida Alex Olidoro dos mil doce Andariego también El Chavo El desconfiado El divino Laura Los buenos costureros de Santa Cruz Atizapán Buenas noches Marco Daniel también Rico Payasito 356 Payasito 356 Petoso que es flacoso Y Chumi también Buenas noches Que se diviertan a partir de este momento Desde Tupetlaco en amor Se alucinaron los problemas Ahí va Ahí va Cumbia que es cabelera Ese es payasito Ese es Son gachos me caen Ahorita les presumo mi playerita del Puma 50 años Con todo y la vergüenza me caen Si que se vaya por la bandera del Chris La bandera del Poli Lo que hace la controversia eh Pero amigos de Coraza me caen Eso si Rivales en el fútbol Amigos en la vida real De Chris y el Poli Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Para el amigo René Y también para su hijo Omar Juárez Perdón Omar Que también mi hijo se llama así Omar Juárez Y para Omar Pérez Puros Omar acá en Tupetlón Con la colaboración de DJ Mix ¡Joaquín! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Cumbia Cascabelera! ¡Cumbia Cascabelera! ¡Cumbia Cascabelera! ¡Sabor y sentimiento de la cumbia Cascabelera! ¡Andere! Bueno pues amigos nuestros, se fue la grabación en esta noche.